Oh mi amor Disculpa si te llamo Solo quería escuchar tu voz Oh mi amor, te juro estoy sufriendo Porque esta despedida me mata el corazón Si tu te vas, quiero que comprendas Que por mi parte no habrá rencor Que en mi alma y en mi mente vivirás Si tu te vas, le pido a Dios Que por siempre te cuide a ti Y si algún día Tu regresas Aquí estaré Música Por mi amor Te juro Te juro estoy sufriendo Porque esta despedida Me mata el corazón Me mata el corazón Que por siempre Que por siempre te cuide a ti Y si algún día Tu regresas Aquí estaré Música 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 Música